Mejores celulares gama media para comprar en el 2024 Te voy a estar presentando un top de los mejores teléfonos gama media Que te vas a poder comprar para el 2024 Para que puedas hacer lo que tú quieras Que tengan cámara, que sirvan para juegos Que sirvan para prácticamente lo que tú quieras Pero que sean económicos Bienvenidos y bienvenidas acá a mi canal Recuerda que yo hablo todo lo relacionado a tecnología También emprendimiento Así que si te interesan estos dos temas Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita aquí abajo Que me ayuda un montón Y también regalarme un like Porque sé que el video te va a gustar También súper importante Sígueme en TikTok e Instagram Si te gusta el contenido corto Aquí hasta abajo van a estar los links Y nada, agradecido por tu apoyo Pues sí, vamos a comenzar de una vez con el top Vamos a presentarte de una vez Cuáles son los dispositivos Y el primero de ellos sería el Samsung Galaxy A54 Un equipo que en el 2023 vale mucho la pena Ya que ofrece buenas características Dentro de lo que cabe por su precio Y es un equipo que es muy bonito Tiene muy buena cámara Tiene un diseño que es espectacular Tiene una pantalla que también es muy buena Y es un equipo que vas a poder jugar cualquier juego En gráficos altos y a buenos FPS Y vas a poder tomar buenas fotografías Y vas a poder grabar buenos videos Actualmente el precio de este equipo Al menos donde yo me encuentro Que sería Venezuela Sería de unos 340 dólares Tal vez un poco menos Y para el 2024 Esto es una muy buena opción Para que te quedes con este equipo Porque va a venir con actualizaciones El otro equipo que te puedo recomendar Para que compres en este 2023 Y te alcance o te rinda Para todo el 2024 Sería el Infinix Note 30 VIP Un equipo que por su precio Unos 340 dólares también Ofrece características muy interesantes Como por ejemplo 12 de RAM 256 de almacenamiento Un Dimensity 8050 Que es un procesador Que te va a permitir jugar Todo en gráficos altos y ultras Y jugar cualquier juego de la Play Store Sin importar los gráficos O lo exigente que sea el juego Y también con este procesador Tienen una muy buena cámara Tanto para fotografía Y como para video Y es un teléfono Que sin duda alguna Te va a alcanzar Para todo el 2024 Otro equipo que también Te puedo recomendar Sería su hermano De la otra marca O su primo O su primo lejano Que sería el Tecno Camon 20 Premier Un equipo que las características Son muy similares al anterior A excepción de que este Tiene 8 de RAM Y 512 de almacenamiento Al menos en su versión única O base Vamos a llamarlo así Y tiene un muy buen rendimiento Una muy buena cámara Un diseño que es espectacular Mejor que el anterior Y es un equipo Que también te va a permitir Tomar fotografías y videos De una forma muy sencilla Y cómoda Y también vas a poder jugar Lo que tú quieras En gráficos altos y ultras Y cualquier juego de la Play Store Sin importar Hasta que inclusive Hasta sea Fortnite Aunque Fortnite no está en la Play Store Otro dispositivo Que también te puedo recomendar Sería el Infinix 030 250 240 230 dólares Puede que cueste este equipo Ahorita Y viene con 8 de RAM 256 de almacenamiento Un Gen G99 Que básicamente es un procesador Que a muchos no les gusta Pero por su precio cumple Vas a poder jugar lo que tú quieras Sin lag En gráficos medios En algunos juegos En gráficos altos Y tiene una muy buena cámara Ya que la estuvimos probando Tanto para fotografía Como para video Y por su precio Es un equipo Que realmente vale mucho la pena La pantalla Es brutal Curva Con una buena resolución Y sonido estéreo De verdad Por DTS Y se suena demasiado brutal Así que es muy buena opción De compra Y por último Para no hacer este video Tan largo El más recomendable De todo el 2023 Hasta 24 Y hasta 25 Porque este teléfono No solamente te puede Aguantar uno Sino hasta dos años más Sería el que yo catalogo El mejor teléfono Gama media De todo este año Que sería El Poco F5 Un equipo Que viene con 12 de RAM 256 de almacenamiento Un Snapdragon 7 Generación 2 Un procesador Que te permite jugar Lo que tú quieras Con más de 1.200.000 puntos En AnTuTu Una cámara Que también es buena Tanto por su procesador Si no es tan buena Pero si es muy excelente Por su precio El diseño de este equipo No es muy bonito Pero ¿Quién está pensando En el diseño del equipo Cuando podemos jugar O tenemos un rendimiento Con más de 1.200.000 puntos En AnTuTu Así que sin duda alguna Este sería El número uno De este top El número uno